Buenas tardes, mi nombre es Jorge Mario y en nombre de la Casa del Tornillo queremos desearles un próspero año 2017. En este nuevo año queremos invitarte para que nos sigas a través de nuestra plataforma virtual. Puedes encontrarnos en Facebook como la Casa del Tornillo, en Twitter como arroba la Casa de Tornillo, en Instagram como la Casa del Tornillo Guatemala, en YouTube como la Casa del Tornillo. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 54 17 60 08 o bien puedes visitar nuestra página de internet www.casator.com donde encontrarás información sobre productos, horarios de atención, dirección de nuestras sucursales, chat online y mucha información más. Yo soy amigo de la Casa del Tornillo en las redes sociales y tú que esperas, síguenos.